En México, el Día de Muertos se celebra entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. Los mexicanos recuerdan y honran a sus seres queridos fallecidos en esta ocasión. No es un asunto deprimente o melancólico, sino más bien una celebración alegre y colorida que conmemora la vida de las personas que han muerto. Los mexicanos acuden a los cementerios para adornar las tumbas y pasar tiempo con sus amigos y familiares fallecidos. De acuerdo con la tradición, la flor de cempasúchil es utilizada para hacer un camino desde la entrada de los hogares para guiar a las almas hacia los altares. Desde la época prehispánica se considera un símbolo de vida y muerte. Las festividades del Día de Muertos se llevan a cabo en ciudades y pueblos de todo México, y cada lugar tiene sus propias costumbres y formas de honrar a los difuntos. Las celebraciones se pueden ver por todo México, pero aquí hay algunos lugares donde las festividades son especialmente interesantes. Durante el Día de Muertos, los visitantes de Oaxaca pueden visitar coloridos mercados en las comunidades adyacentes, como el Mercado de los Viernes en Ocotlán, que es particularmente impresionante. También pueden observar vigilias en varias tumbas y participar en procesiones nocturnas tipo carnaval conocidas como comparsas. Además, hay concursos de tapices de arena y altares del Día de Muertos construidos por toda la ciudad. En Oaxaca hay varios tipos diferentes de pan llamados pan de muerto. Este pan es delicioso, especialmente cuando se sumerge en chocolate caliente oaxaqueño. Las ceremonias del Día de Muertos en Mérida se conocen como Janal Pichán en lengua maya, que se traduce como fiesta de las almas. Las familias se reúnen para cocinar pibibollo, un tamal de pollo sazonado al pibil envuelto en hojas de plátano y cocinado bajo tierra en un hoyo. El plato gusta tanto a los fantasmas, que se dice que devoran su esencia, como a las personas vivas que comen lo real. También hay celebraciones en la calle y en los cementerios. El Día de Muertos en Pátzcuaro, como en otras partes de México, es una ocasión festiva y espiritual. Es un momento para preparar altares, visitar lápidas, recolectar flor de cempasúchil y cocinar la comida tradicional del Día de Muertos en preparación para el regreso de las almas de los seres queridos. En Pátzcuaro podrás participar en todas las principales tradiciones del Día de Muertos, así como en los ritos peculiares de la región, como actuaciones de pescadores con redes de mariposas, bailes de fuego y ceremonias especiales de lápidas. La Noche de Muertos a la Luz de las Velas es especialmente notable porque ocurre simultáneamente en varios pueblos que rodean el lago de Pátzcuaro. Janitzio es una pequeña isla en el lago de Pátzcuaro a la que se puede llegar en bote desde el pueblo de Pátzcuaro. La comunidad indígena Purépecha, también conocida como Tarascos, vive en la isla y practica complejos ritos del Día de Muertos. Hay procesiones y música, se realizan bailes folclóricos y las familias pasan la noche cantando y rezando en el cementerio. Los pescadores en sus botes de remos, con antorchas iluminando el lago, son quizás la vista más espectacular. Mixkick, ubicado en la delegación Tláhuac de la Ciudad de México, ha sido absorbida por la expansión urbana de la megalópolis, pero conserva el aire de una comunidad rural con importantes raíces indígenas. En los días previos a las celebraciones del Día de Muertos, se instalan innumerables puestos callejeros. Una procesión por la ciudad, que lleva un ataúd de cartón, se dirige al cementerio, donde se llevará a cabo una vigilia con velas. También en la Ciudad de México, la celebración más popular del Día de Muertos hoy en día está inspirada no solo en la tradición, sino también en la película de James Bond de 2015, que comienza con una multitudinaria marcha cargada de calaveras por las calles de la ciudad. Esta procesión desfile debutó en 2016 y ha ganado popularidad desde entonces, con millones de personas viendo cómo las elegantes Catrinas y los coloridos alebrijes marchan más de 5 kilómetros por el majestuoso Paseo de la Reforma. Este desfile tiene poco de tradicional, pero es bastante colorido y divertido. Cada año, del 28 de octubre al 2 de noviembre, la ciudad natal del grabador José Guadalupe Posada celebra el Día de Muertos con el Festival de las Calaveras. La fiesta se lleva a cabo en el recinto ferial municipal e incluye muestras de artesanía, puestos de comida tradicional y fruta de temporada, así como diversas obras de teatro y conciertos. El magnífico desfile de calaveras por la Avenida Madero de Aguascalientes es un punto culminante del festival. En honor del Día de Muertos, el parque temático Xcaret de la Riviera Maya lleva a cabo anualmente el Festival de la Vida y la Muerte. El evento que se lleva a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre cuenta con funciones de teatro y danza, conciertos, conferencias, desfiles y excursiones especiales, así como costumbres específicas del Día de Muertos. La Quepaque, al sur de Guadalajara, es el lugar ideal para el desfile del Día de Muertos. También Calaverandia, el parque temático que se inauguró en 2018, ha ganado mucha popularidad últimamente. Entrar al parque es como entrar a una escena de película, con música en vivo, luces de neón, calaveras, flores de cempasúchil, ofrendas, juegos mecánicos y espectáculos. Los cementerios cobran vida durante las celebraciones del Día de los Muertos en Chiapas, cuando los lugareños se reúnen para rendir homenaje a sus muertos. Altas cruces azules, cubiertas con ramas de pino y caléndulas, flanquean la sagrada tumba funeraria de El Romerillo. Las familias presentan sus respetos a las tumbas, dejando flores, frutas, velas, incienso, refrescos y pox, un licor de maíz producido localmente. En México, las celebraciones del Día de los Muertos son un asunto serio. Tienen profundas raíces históricas y un significado contemporáneo. Si bien la brillante experiencia estética y sensorial de estos eventos atrae a visitantes de todo el mundo, una lección profunda es la dedicación por recordar las vidas de los seres queridos fallecidos y mantener vivos sus recuerdos. Los viajeros y a todos aquellos que les interesa la parte cultural de los diferentes destinos a los que viajan, pueden unirse a la celebración, asistiendo a cementerios, desfiles y eventos en todo el país.